hola qué tal amigos de mundo xbox vamos con la misión número 10 despertar a la que parece que por fin vamos a manejar adelante nos vamos casi casi en precuela lo sucedido pues antes de lo que ocurrió en el ecólogo justo antes de donde no lo encontramos no en el juego o sea que no continuamos justo donde lo hemos encontrado después tú hay tirado y unidad un día no matter what happens you mustn't leave i need to find virtual i promise i'll be back i know this is hard you must listen to me the big boy a man huh if i don't return you must run by yourself alone you must change your name forget your past and start a new life as someone else a new beginning virtual where are you virtual de pequeños tiene pinta no y ahora sí y ahora sí pegamos el salto adelante a second there i thought you're gonna shish kebab me i know how stubborn you can be i thought it might be the only way to wake you what day is it the 15th of june a month no wonder i'm so stiff right sunshine now put a fire under it we got to get going because that annoying pimple nero is making a beeline for your instant and if you get there he's gonna hey this is my gig leave nero out of this if you could defeat your is it then i never would have dreamed of using that child if you're using it is much stronger than we ever could have imagined you like a lion no 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 Otra vez Con estos saltos para pegando La cara de�라 en 3, ¿crees? Tienes que tener una política de insuración ¿Quién era ese tipo? No creí que él se subió No hay alguien especial ¡Vale! Vamos a limpiar este arroz ¡Por primera vez de hacer en la lucha! ¡Hazlo a mi ears! ¡Hazlo a Dante! ¡Esto es que me tengo que ver con mis ojos! Si realmente es tú ¿Qué es lo que está pasando aquí en turno en T? ¿Verdad? Uno debe siempre tener una política de asesoramiento. ¿Quién era ese chico? No puedo creer que él solo salió. No hay nadie especial. Vamos a ir a limpiar esto. La primera vez, la primera vez en la tienda. La música está en los ojos. ¡Claro adelante, Dante! ¡Dante! Creo que puedo verlo con mis ojos. Si realmente eres tú. Cambio de jugador, Dante. Los otros ahí pegando, sabe quién mata más. Vale, largo alcance. Corto alcance. ¿Ese chico realmente hace esto? Bueno, no estoy pensando en el sabor. Bueno, luego se pega diferente. Tía, esto va a ser más chulo de lo que pensamos. Tía, esto va a ser más chulo. Muchos, muchos estilos de tu vida en la vida. Ahí está. Va a estar jodido, eh, sacar las asesoramiento con este tío. Muchos, muchos estilos. ¡Suscríbete! 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 ¡Brutal, eh? ¡Brutal! ¡Brutal lo que mete este lío! ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡Y no he usado el... el plazo, no? El botón B ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 lo quiero mantener en el aire ahí medio minuto mola 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 es complicado de manejar pero ojo eso tiene que estar atrapado Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. Lo que va a cerrar si no me preocupa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, hombre! ¡Están ya aquí! Estas señoras trabajan rápido. Sí que van rápido, sí. ¡Gracias! 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 Pues estoy intentando, ¿eh? Pillar los dos estilos, ¿no? Más o menos sé cuál es el defensivo. Más o menos sé cuál es para elevar, para perseguir el que sé que estoy usando. Es complicado, ¿eh? Es casi como un personaje de lucha. Casi como un personaje de lucha. ¡Gracias! 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 Me ha de muerte a la voz del infierno. ¡Gracias! 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 Digo, estoy viendo todavía volar algo, pero no Son las bolas, he estado dando vueltas Espérate, por aquí creo que hay algo Ya ves Muy rico La hace más dorada Anda que no ¡Eh! Se me ha cerrado ¡Gracias! Más vida Son incluso, me atrevería a decir que un poquito más largas, eh, estas bases No me fastidies, hombre ¡Ey! ¡Gracias! ¡Qué pasa, tu me asesí! ¡Ya! ¡Cua! ¡Suscríbete al canal! 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 Juegos en 4K No se dice X-Ball Se dice X-Ball Y que pasa con el X-Ball